Quien veía la malva y que no y que tal Y conmigo le tocó la manera que te mueve sensual Una cosa natural, movimiento en la cadera criminal Como lo mueves se ve genial Allá, acá, allá, acá Como tú te mueves me envuelves, como tú te mueves me encantas Síguelo moviendo más, te voy a dar duro no voy a parar Síguelo moviendo más, como tú danza al me gusta guiar Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé A mí me gusta como tú lo mueves mami Me gusta sentir por dentro todo ese tsunami Si tú fueras cantante te gana un Grammy Te lo juro mami que Dios hizo fue para mí Tiene los trucos que me vuelven loco Será por tu pelo, será por tus ojos Es algo happy, muy suave y violento Y tú me dices, papi, déjamelo dentro Suave mamita, déjate llevar Que tengo un par de cosas que te van a gustar Suave mamita, déjate llevar Que tengo un par de juegos que te van a encantar Y que no, y qué tal Que conmigo no quería na' Ahora quién se la aguanta No se quiere ni bajar Y que no, y qué tal Que conmigo no quería na' Ella es una atrevida Que toma la iniciativa Síguelo moviendo más Te voy a dar duro, no voy a parar Síguelo moviendo más Como tu danza él se ve genial Síguelo moviendo más Te voy a dar duro, no voy a parar Síguelo moviendo más Como tu danza él se ve genial Te creía la última Coca-Cola Y la de Fueboa Y yo no la busqué Ella vino sola Ella vino sola Ella vino sola Esa dulce carita de hablar Que me empieza a robar Que me hace pegar Con su cuerpo criminal Ley sin verb El C into a nulo Intiro Que tú sabes del ciro Una de la liga Si en los Core Ha думado Alsplit El sueno El sinfнь Epidemia bebé Sé que ella quería Todo esto Fue es cierto Subtitul capitulo Si se tora Y diga Por sex Primero Capaz Luis Copaz El tele Otra Liga